Buenas y bienvenidos a Zona Verde, el programa en el que, entre otras cosas, hablamos sobre curiosidades y diferentes técnicas de agricultura y jardinería. Hoy hablaremos sobre cómo afecta la música a las plantas. Como ya hemos visto en pasados programas, la vegetación es mucho más compleja de lo que hace unos años nos diría cualquier persona. Hemos visto cómo tienen relaciones de comunicación a través de las hifas, también cómo se comunican individuos de la misma especie en formaciones boscosas grandes sobre la afección de diferentes plagas o enfermedades para poder oponer alguna resistencia ante ellas. Lo que también se ha demostrado recientemente es cómo afecta la música a estos organismos, algo que, por una parte, mucha gente ya podía esperarse que afectase de cierta forma, pero hasta ahora no había sido demostrado. A pesar de lo silenciosos que pueden parecer los bosques y cualquier recinto en donde se pueda ver vegetación, la música es algo que puede favorecer o afectar a las especies, dependiendo de no tanto como... Sí que es el género musical, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero al final no es por el género musical como tal, sino es por las frecuencias y las vibraciones que se adecúan a cada uno. Cada música tiene sus diferentes frecuencias y vibraciones, como por ejemplo, todos sabemos que el La habitual es de 440 Hz, entonces a partir de ahí ya podemos hacernos una idea de que una canción en una diferente tonalidad puede afectar de una manera más positiva o negativa, dependiendo de cómo afecten estas vibraciones. También afectan los ritmos, los ritmos generan vibraciones. Cuando es un ritmo más continuo y tiene unas mayores vibraciones, puede afectar de una manera más negativa. Sin embargo, si es algo suave, como por ejemplo música clásica, que tiene unas vibraciones muy suaves y muy discontinuas, pueden favorecer al crecimiento de estos organismos. Esto es muy fácil de comprobar en la casa de cada uno. Es tan sencillo como preparar unas plantas en un balcón o en una zona interior y someterlas a diferentes estilos musicales. Se puede hacer, al ser posible, en diferentes habitaciones o en zonas más separadas para que las vibraciones de una de las canciones no afecte a la otra, pero realmente sería algo que se podría hacer y sería muy interesante. Pones en una habitación una planta a la que le vas a poner música clásica, por ejemplo, en otra habitación pones otra a la que le vas a poner rock, otro estilo, por ejemplo, y vas haciendo así diferentes habitaciones con una periodicidad de esta música diferente. Por ejemplo, a las semanas se puede hacer en una habitación únicamente un día, otra semana se puede hacer en otra habitación con otro estilo de música u otra, e ir viendo los crecimientos diferentes para ver cómo afectan estos diferentes estilos musicales. No solo la música afecta a las plantas, como ya sabemos, pues tienen diferentes afecciones. La luz puede hacer que una planta crezca en una determinada dirección, la gravedad también, obviamente, hace que afecte en gran medida el crecimiento de una planta, pero ahora sabemos también que las ondas de la música, las vibraciones que estas generan, afectan también a los crecimientos y los desarrollos de las plantas. Os animo a probar el experimento que ya hemos hablado para que podáis conocer cuáles son los géneros que hacen que crezca de una mejor manera y cuáles son los que afectan a nivel negativo en su desarrollo. Una cosa más que sabemos ahora ya de los crecimientos de la planta y que pueden ayudar a futuro con nuevos estudios que se centren un poco más en cómo afecta a la música en este campo para que podamos mejorar el crecimiento, desarrollo y cultivo de diferentes especies. Pues ahora ya sabemos una nueva cosa que afecta también al crecimiento de las plantas y algo que podemos estudiar en gran medida. Es importante también ahora tener en cuenta que si algo tan sencillo como la música puede afectar de tal manera a la vegetación, que es algo que está tan visto, que responde ante tan poco estímulo, es importante llevárselo a otros campos, como por ejemplo, cómo nos puede afectar a nosotros estas vibraciones de la música dependiendo de lo que escuchemos, puede afectar a nuestro estado de ánimo, por ejemplo, bueno, en general a estados de ánimo, porque al crecimiento igual es algo más complejo que afecte. Pero claro, teniendo en cuenta que puede afectar a la vegetación, sí que puede afectarnos a nosotros y sería algo que igual estaría bien estudiar un futuro cuando ya se demuestre fehacientemente que puede favorecer a las plantas. Sí que hay estudios que hablaban hace muchos años de cómo podía afectar la música clásica a mujeres embarazadas al desarrollo del feto, que se llegó a demostrar que podía hacer que los niños saliesen con unas capacidades cognitivas más altas. Entonces es algo bastante interesante que podemos aplicar ahora también al mundo vaginal. Pues ya sabemos un detalle más a conocer bastante importante sobre los nuevos avances de la ciencia que demuestran lo que muchos ya sospechaban y lo que otros ni se imaginaban, que es que las plantas reaccionan ante la música. Así que nos vemos la próxima semana con alguna curiosidad o teniendo en cuenta que se acercan fieles, seguramente hablaremos sobre los crisantemos. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.